Con el despegue de 200 globos aerostáticos de distintas formas y colores, así como la presencia de miles de visitantes nacionales e internacionales, arrancó la edición 15 del Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato. A todos bienvenidos a su fiesta, la fiesta de los colores, la fiesta en donde en el cielo y la tierra disfrutamos con las mejores vistas, las mejores vistas hacia el cielo y las mejores vistas hacia esta bendita tierra, a León, Guanajuato. Estos 15 años de aprendizaje, 15 años de convivencia entre familias, entre amigos, entre parejas, es la oportunidad que nos da este festival. Gracias siempre a los organizadores que soñaron y que hicieron realidad el festival más importante de México. Entre los globos aerostáticos que iluminan el cielo de León se encuentra el de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, que es conducido por uno de los pilotos de talla mundial que participan en el evento. El Festival Internacional del Globo en León nació en el año 2002 con la participación de 27 globos aerostáticos y actualmente es uno de los eventos de este tipo más importantes del mundo, con 23 países invitados y con una derrama económica superior a los 700 millones de pesos. Con información de Iván Santiago y Zahib Ramírez e imágenes de Enrique Romero y José Luis Leone, enviados Notimex.